El Intendente Luis Marulanda, Jefe del Área de Prevención Ciudadana del 2º Distrito de Policía Tuluá, se refirió a las campañas que realizan en la ciudad, con el fin de prevenir los índices de suicidio, entre otras problemáticas. Bueno, en el municipio de Tuluá venimos realizando desde el mes de enero, todas las semanas, el Cine al Parque, aprovechando la oportunidad de la invitación muy cordial para todos los niños, y también para los presidentes de junta, para que nos preocupemos por las actividades que hacemos semanalmente, como es la actividad del Cine al Parque, donde convocamos a los niños, les presentamos una película y por supuesto les damos las recomendaciones de seguridad, y aprovechamos las campañas en contra del homicidio en cada uno de los sectores. Las campañas con el Cine al Parque llegarán este jueves desde las 6 de la tarde al sector de Villa del Lago, y el viernes al corregimiento de Nariño. Bueno, anoche estuvimos en el Parque La Huella, contamos con una participación grande por parte de los niños de ese sector, el día de mañana, el jueves, el jueves vamos a estar nosotros en el Parque, en Villa del Lago, vamos a estar en Villa del Lago, la invitación muy cordial para todos los niños, para que nos acompañen ese día en el Parque Principal del Villa del Lago, y el viernes la invitación muy cordial en Nariño, vamos a estar en la iglesia, la invitación para todos los residentes de ese municipio, de ese corregimiento, para que nos acompañen, para que nos acompañen en la actividad que se denomina Cine al Parque. Se invita a la comunidad para que participe de forma gratuita en Cine al Parque, y en todas las actividades que realiza la Policía de Prevención para la comunidad de la Villa de Céspedes. Claro que sí, nosotros tenemos las campañas diarias contra el homicidio, contra el luto a residencia, el luto a comercio, y contamos con una muy buena aceptación por parte de los residentes del municipio. El número mío es el 317-570-5647, la invitación para todos los presidentes de junta, a que hagamos actividades, le hagamos la actividad a los niños, y por supuesto a las madres, aproxima el Día de la Madre, entonces queremos hacer actividades con ustedes, integrarnos con la comunidad, y llevar unos eventos bonitos para el Día de la Madre. Gracias. Gracias. Gracias.